No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo, Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama, yo le pido. Y Él me da, yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le amo y Él me ama, yo le pido. Y Él me da, yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. No hay nadie como mi Dios, no hay nadie. Yo le llamo y Él me ama, yo le pido y Él me da. Yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. Yo le llamo y Él me responde, contesta mis peticiones. Hasta aquí mi parte y que el Señor les diga bendición.